¡Hoy mismo la Super 7! ¡Hoy mismo la Super 7! Bien, John, estamos de vuelta. 5.22 minutos, estamos de vuelta hoy mismo en la Super 7. Vamos a ver, Edward, las informaciones que traen los diarios en su portada en este día jueves. Vamos con el periódico Listín Diario. Un titular que llama bastante la atención, dice Estados Unidos recomienda evacuación en Haití. Eso es lo que está recomendando Estados Unidos, lo ha pedido, no de esa manera. La República Dominicana lo ha hecho el presidente en la Asamblea General de la 1, la número 76. El año pasado no pudo asistir a esta número 77. Y bueno, todo indica que la comunidad internacional está poniendo los ojos ya seriamente. Realmente en la situación que está pasando en Haití. Al presidente le están diciendo que todo está bien, dice la información aquí, sobre todo con el paso del huracán Fiona por la República Dominicana. Vuelve el tema de Haití, dice, bandas imponen dominio en regiones norte y sur. Eso es en Haití. Además, la falta de butacas, dice, qué vergüenza es el editorial. Devastación en la Florida por el paso del huracán Ian, categoría 4. Y esta categoría 1 sigue afectando a la Florida, pero ya en categoría 1 ya arrasó con la zona de Tampa, Fort Myers, entre otras localidades de la zona de la Florida. Son las informaciones más importantes, Johanna, en el periódico El Listín Diario de este día, que es el jueves, jueves 29 de septiembre. Seguimos ahora con el periódico Hoy, de hoy. Así es, dice el periódico Hoy de esta fecha, que en Haití los hospitales ofrecen pocos servicios por falta de combustibles. La huelga de tres días convocada en Haití por los sindicatos de transporte público en contra del aumento del precio de los combustibles y que concluyó ayer paralizó de nuevo Puerto Príncipe y otras ciudades convertidas en escenario de masivas manifestaciones. En Haití no se conoce un centro de poder, el grado de inexistencia del Estado. Yo nunca lo he visto en ninguna otra parte del mundo, ni en las tribus africanas. Allí hay un orden, dice Luis Alberto Lacalle, expresidente del Uruguay. Huracán Ian golpea la Florida. El huracán Ian, una de las tormentas más poderosas jamás registradas en Estados Unidos, azotó al sureste de la Florida este miércoles, convirtiendo las calles en ríos, dejando sin electricidad a más de dos millones de personas, amenazando con generar daños catastróficos. Tierra adentro. Un cuartel policial costero reportó que estaba recibiendo muchas llamadas de personas atrapadas en viviendas inundadas. Depredación de recursos, Miguel Seara Hatton trata de que los dominicanos aprendan a convivir con el medio ambiente. Es el invitado al almuerzo del grupo Corripio. Senado aprueba declaratoria de emergencia en 12 provincias azotadas por el huracán Fiona. Ahí está Santo Domingo, que no recibimos mucha lluvia, pero lo metieron en el paquete de las 12 que están en emergencia. Marchan en Santiago contra el modelo de seguridad social vigente en el país. Salud registró 140 nuevos contagios de COVID. Aguaceros de moderados a fuertes en cinco regiones para hoy. Un recorrido por el Museo de las Telecomunicaciones, está en la zona colonial. Fiscales allanan la residencia de la diputada Faustina Guerrero Cabrera. En el país hay 26 personas afectadas con la viruela del mono. En deportes, un nuevo manager, José Lejer, dice lo que hará con las águilas. Tenemos una entrevista con José Lejer desde Santiago en los deportes. Atención, fanáticos del béisbol. ¿Cuándo es que empieza el béisbol? El día 15, ya estamos cerca de octubre. Ya incluso me llegó la credencial. Son dos semanas. Quiero agradecer a Satoki Terrero, el director de comunicaciones, mi gran enllave, por esa buena gestión rápida, organizada de las credenciales a la prensa. Ya, nos vamos al periódico El Caribe. Sí, este se lo hay. Bueno, vámonos al Caribe, don Héctor Burgos, que dice que Ian azota Florida con catastróficas marejadas, en este caso, y deja un millón sin luz. Actualizamos que son más de dos millones sin luz. Más de dos millones sin luz y más de dos millones desplazados por el huracán Ian, a su paso por una zona de la Florida, porque, como hemos dicho, sigue en la Florida, pero ya categoría uno y de mucho menos daño. Legisladores tienen un historial de tropiezos al propósito de la comisión que fue al despacho del Ministerio del Ministro de Educación recientemente. Números que importan más que la cardiología. Además, el 4% de educación no se ejecutó completo en los primeros ocho años, dice la información. Además, denuncia cierre de oficina de naturalización. Exposiva opone a Santiago como el gran centro de inversiones. Además, ONE garantiza recursos para realización de censo. Hace mucho que no se hace un censo y hay uno en proceso ya por parte de la ONE. Son las informaciones más importantes en el periódico El Caribe de este día. Seguimos, doña Johanna, con el periódico El Día. Así es, vamos con el día de esta fecha. Dice que Pandilla controla almacén con el 70% del combustible haitiano. La protesta masiva de los haitianos se suma a otras manifestaciones que se realizan desde hace varias semanas allí en Haití. El desafío es cómo aprendemos a convivir con la naturaleza, dice el Ministro de Medio Ambiente, el señor Seara Hato. El poderoso huracán Ian, de categoría 4, golpea a la Florida, aunque ya ha disminuido su intensidad. La hidroponía, sistema que gana terreno por facilidad de cultivar. A la calle, dice, no hay denominador común en movimiento hacia la izquierda. Es el expresidente del Uruguay. Carl Anthony Towns enfrenta mayor reto de su carrera en la NBA. Presidente francés reconoce crisis migratoria haitiana, amenaza estabilidad dominicana en la región. Autoridades detectan comercio ilegal de combustible en la frontera. Senado aprueba el presupuesto reformulado para el 2022. Aprobaron también el estado de emergencia para las 12 provincias. Por el paso del huracán Fiona. Estas son las principales informaciones en la portada del periódico El Día de este jueves, 29 de septiembre. Vamos con Diario Libre. Que dice que empresa devuelve adelanto de 14 millones por butacas no entregadas al Miner. Además, Ian causa destrucción en la Florida. Esquema de mantequilla difícil de procesar el negocio del señor Wilkin García Peguero, el hombre de Sabana Grande de Boyá. Que fue un tema interesante ayer en el programa, Johanna, que usted no estuvo. Pero hubo un debate sobre el esquema de ejecución de multiplicar el dinero de mantequilla. Y don Luis Mejía está tratando de entrevistarlo. Entonces, los muchachos, estamos hablando de Oscar Medina y Daniel Cantra, le decían que don Luis ya tenía inversión con mantequilla. Sí, sí, don Luis como que invirtió en el chelito. Dice mantequilla que veía un video de él más temprano. Decía él que él le va a dar cátedra a los economistas de cómo se reproduce el dinero. Sobre todo Valdés Alvizo. De un sistema que no tiene precedentes en el mundo y que ha nacido un Albert Einstein. Ay, mi madre. Ay, Dios, señor. Hay que oír cosas. Por eso que la educación, señor, es importante. O sea, la educación es importante y un grupo de gente afuera, decenas de personas, aclamándole y diciendo que efectivamente mantequilla es un líder y un hombre que ha puesto su dinero a crecer de una manera increíble. Sí, sí. Créame que si Johanna no se levanta a las cuatro de la mañana, a las tres y media, y yo también no, y hemos tratado los otros dos de multiplicar, no hemos podido. Nosotros no hemos podido. Yo creo que yo hasta llamaré a mantequilla a veces. No, porque ya uno va a estar dudando de uno. Y me pone su chelito a crecer. Cuando viene a ver nosotros estamos equivocados. Sí, cuando usted ve nosotros estamos equivocados. Sí, sí, sí. Una inversióncita ahí. Sí, sí. Y tal vez nos dejamos de madrugar en la... Bueno, lo cierto es que dice la información de que el esquema de mantequilla, difícil de procesar, investigan de cerca a tres diputados en el caso Falcón. Y la foto principal es la de una residencia en la Florida destruida por el paso del huracán Ian en el día de ayer. Informaciones en el periódico Diario Libre. Seguimos y concluimos con los periódicos impresos con el nuevo diario. Así es, vamos con el nuevo diario de nuestro amigo don Persio Maldonado y Persito también. Vamos con el nuevo diario de esta fecha. Dice el nuevo diario que el presidente Abinader recibe el jefe del Fondo Monetario Internacional para analizar la economía en nuestro país. Además, dice también el nuevo diario en su portada, habla de la situación haitiana, de la crisis en Haití, de las manifestaciones en ese país que continúan en el día de hoy. Piden la dimisión del primer ministro Ariel Henry en ese país. Ha habido, hay un tema, no tienen combustible en los hospitales para trabajar, que es otra de las situaciones que se suma a la situación. Decía la portada que las bandas se han adueñado de los almacenes de los combustibles para, entonces complica la situación al gobierno. Si es que podemos hablar de un gobierno en Haití, es una situación bastante complicada lo que se vive allí en el vecino país. Vamos, Eduard, con... Siete días. Con siete días. Siete días es el periódico más bien diagramado de la red. Y no es para menos que lo hizo mi hermano Dalvin Tavares. Ah, ¿sí? Sí. Ah, caramba. Pero mire, fuera de Chercha, este periódico yo tengo más de 15 años siguiéndolo. Sí, sí, sí. Es un periódico bien ágil. Así es. Bonito, amigable. La gente... Y además ahora muy bien actualizado. Lo que le faltaba llegó, que es la actualización. Entonces dice, más del 20% de los clientes no tienen electricidad en la Florida. Llamado urgente a la solidaridad con Cuba ante desastre tras IAM. Equipo de rescate retrasa, en este caso, por condiciones peligrosas. Residentes atrapados piden ayuda. Eso es en Cuba. Además, Senado aprueba en una sola lectura petición del gobierno de 45 días de estado de emergencia para 10 provincias. Expresidente de la Asociación de Comerciantes e Industrias de Santiago rechaza petición del Colegio Médico Dominicano. Informaciones en 7dias.com.deo. Ahora seguimos y concluimos con proceso.com.deo. Así es. Vamos a terminar con proceso. Dice que abogados revela que por lo menos hay otros ocho casos de acoso sexual en la Cámara de Cuentas. Francisco García pedirá que se condene penal y civilmente al señor Janel Ramírez. El señor Francisco es el padre de una de las abogadas que ha hecho la denuncia de acoso. Director regional King se deja inaugurado el Liceo Elsa María Mojica. Tenía nueve años en construcción. Fallece la madre del veterano periodista Napoleón de la Cruz. Ay, muchas condolencias. Quiero enviar, sí, las condolencias. Yo lo vi hace unos días. Le mandó saludos a todo el equipo. Se levanta bien temprano Napoleón, que es parte del Departamento de Comunicaciones del Club Deportivo NACO. Así es. Y me dice que siempre se levanta temprano con nosotros. Sí, es parte del grupo Sede Media también, ¿no? Pues está en televisión. Quiero enviar, verdad, nuestra solidaridad, un abrazo solidario para nuestro amigo Napoleón de la Cruz por el fallecimiento de su amada madre que falleció en el día de ayer. Sí. Muy lamentable, ¿no? ¿Quién ocupa o quién sustituye el valor, lo que representa una madre para sus hijos? O sea, un abrazo solidario para nuestro amigo Napoleón de la Cruz en este momento, para él y todos sus familiares. Wellington Arnault pondera avances en materia de agua potable y saneamiento. Unicaribe lanza oferta académica en administración municipal. Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos abandonar Haití cuanto antes. República Dominicana registra 140 nuevos casos de COVID. Un ahijado mata padrino acuchilladas por una deuda de 3.500 pesos. Imagínense usted. Así anda. Así anda el país. Este es proceso.com.do. Además, nueva campaña de la Junta Central busca que dominicanos en el exterior se empadronen y puedan votar en el proceso del 2024. Ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaques, que desea duplicar el número de dominicanos en el exterior, comparado con los que fueron a votar en 2020, que fueron unas más o menos 500.000 dominicanos desea duplicar. O sea, que sea más de un millón de dominicanos lo que puedan ejercer el derecho al sufragio, fortalece el sistema democrático. Y tienen derecho, son gente que siempre están pendientes de lo que ocurre en el país, mandando sus remesas, bien pendientes de todo. O sea, que es un derecho que ellos le competen. Hay una serie, pero para eso hay que estar registrado, ¿no? Hay que empadronarse porque si no lo están, no pueden votar en las elecciones de 2024. Entonces, hay una serie de operativos que se están llevando a cabo en las diferentes ciudades de las tres circuncricciones del exterior, donde los dominicanos pueden votar tanto en Europa como en Estados Unidos y algunas islas del Caribe, donde pueden ejercer el derecho al voto los dominicanos. Entonces, hay una serie de operativos en diferentes ciudades. Por ejemplo, se suspendió este fin de semana la de la Florida, de esa parte concerniente a la Florida, algunas ciudades de la Florida por el tema de Ian, pero continúan los otros operativos de empadronamiento en diferentes ciudades de Estados Unidos, de Europa, y como les decía, de algunas islas del Caribe, para que los dominicanos puedan votar en las elecciones de 2024. Vamos a hacer la pausa, Edward, para regresar con algunas llamadas de nuestros amigos televidentes y oyentes que están con nosotros en hoy mismo la Super 7, 809-565-177. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más 5.39 minutos.